Lo que viene son canciones no apto para gente enamorada. Ah, de veras. Raúl López, prepárame. Un saludo a menos que para el chupacabras. El chupacabras. Vamos a grabar ahora. Una salsa de las cuales también al público le ha gustado. Al público le ha gustado tanto, tanto, tanto. Pero bueno. ¿Ya lo tienes? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? Para el tamaño, el guajaco y la banda de los renegados, que quieren el tema de salud y bestiales con mucho cariño, se los pusimos hace un buen rato. Misión cumplida. Orquesta de la sabrosura. Para mi hija, para mi hija, Aisha, que lindo nombre, de parte de su papá, Ares y la familia Linares. Familia Peñalosa, un saludo para ellos, Ricardo. ¿Aquí viene esta melodía? Que honesta y sinceramente, usted si está tomado y ya ha escuchado estas salsas, no se las recomiendo a esta hora. Si usted te lo ha tomado, póngase las pilas, porque estas canciones duelen. Hicimos un arreglo que empieza así. Escúchalo hoy. Hay gente que ya nos siguió en estos días y ya la conoce. La canción empieza así. Amante mía. Amadísima amante mía, desde hace ya tiempo. Presiento el final de nuestra historia. Lo veo en tus ojos, ausentes. Lo oigo en tus silencios. Sí, lo sé. La palabra amante nunca te cayó bien. Pero por sobre todas las cosas, eso eres para mí, mi amante. Así como yo soy tu amante. Tú, la mujer especial eres tú, la que yo imaginé eres tú, mi amiga sincera eres tú. Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo, el amante ideal ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante, el que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal. Como tu amante. Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante. Como tu amigo o tu amante. Como tu amigo o tu amante. Como 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 tu amante. Con tu amante. Tú, la mujer especial eres tú. Y yo, tu amigo, tu amante. Hacemos de la lluvia una canción de amante. Y yo, la mujer especial eres tú, un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo, tu amante, que me inspira, que me llena, que me hace feliz Y yo, la mujer especial eres tú, eres tú mi amorillo Y yo, este perdido para fe, a partir del siglo XXV De parte de su gran amor aquí, fanática de mi zapas Muestros de Turtelé Para Cintia Hay dentro de una puebla De parte de mi hijo de Kiko La mujer especial eres tú, un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo, tu amante, cuanta más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú Y yo, la mujer especial eres tú Un ángel lleno de ternura Y yo, tu amigo, tu amante, que me inspira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial eres tú, eres tú mi amorillo Y yo, Oscar, sigo tu amante, complemento ideal de tu vida Que me amante, que me amante, que me amante, que me amante Tú, la mujer especial eres tú Mi universo entero Y yo, tu amigo, tu amante, cuanta más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú Y yo, tu amigo, tu amante, tu eterno amante y amigo Qué lindo, ¿verdad?